Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Elementos, a través de la señal de C7 Jalisco Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida este miércoles 28 de junio de 2017 Paloma, cumplido, ¿cómo estás? Excelente, también contenta de iniciar una emisión más de Elementos Mucha información para compartirles una probadita en el avance Invitan a Muestra Internacional de Ballet Clásico y Contemporáneo a beneficio del Hospital Civil Carmen Chami en Charla Manifesto El músico Enrique Flores ingresó al Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara Juan José Doñán habló de Juan Rulfo a 100 años Colisiones o el incendio de la mariposa en los miércoles de teatro La Pachuco Big Band se presentará en Guadalajara Cursos de verano en el Centro Cultural Casa Colomos Se inaugurará la exposición colectiva Marcos Intervenidos Hoy nos visitan desde Huachinango El Ballet Folclórico Infantil de la Universidad de Guadalajara presenta su proyecto 2017 Animalia Iniciamos Gracias por sintonizarnos ya sea a través de su televisión, de la radio, de nuestra transmisión en línea en www.c7jalisco.com Saludos a Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, por supuesto a zona metropolitana de Guadalajara Iniciamos con el contenido de este miércoles Se llevará a cabo la séptima muestra internacional de ballet clásico y contemporáneo En apoyo a la construcción de un nuevo comedor para familiares de pacientes hospitalizados del Hospital Civil de Guadalajara Su director general, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez detalló Estos esfuerzos nos dan mucho gusto, nos generan gran satisfacción Sobre todo por las personas que llevan los alimentos Ya lo decía la maestra Cercita Cisneros, hace muchos años la distribución de estos alimentos era en lugares muy improvisados Frecuentemente bajo inclemencias incluso del tiempo, con lluvia, en ocasiones bajo la intensidad del sol En su doceava edición se realizará en la Ciudad de Guadalajara esta séptima muestra internacional de ballet Con la colaboración de la Academia de Danza de Doris Topete Y con la participación de notables bailarines de distintos países del mundo Doris comentó De parte de nuestro país tenemos Sofía González, que es el oro internacional también ¿En qué año? El año pasado, justamente Miria Sugorova, ¿de qué año es el oro internacional? Este año Este año Sí, tenemos el profesor Valentín Bartes Él tiene, no uno, muchísimos premios internacionales Desde muchos años atrás Es Rumania Y tenemos también Chile, que tiene varios premios internacionales Chile viene con un grupo El proyecto de este nuevo comedor será para los familiares de pacientes del Hospital Civil de Guadalajara Y tiene el propósito de promover la realización de actividades en favor a la causa Así como la participación de benefactores sensibles a esta importante necesidad Los dos comedores anteriores, así fue como logramos llevarlos a cabo Con múltiples eventos, insisto, le agradezco al voluntariado del hospital que ha participado tan activamente para estos propósitos El evento se llevará a cabo en el Teatro de Goyado el sábado 1 de julio a las 20 horas Estas son imágenes de Armando Peña para Elementos Claudia Padilla La artista Carmen Chami y su experiencia en Manifesto Restauradora de profesión, pero pintora por convicción desde hace más de 20 años Se ha especializado en reproducciones de arte virreinal de finales del siglo XVII Lo que le abrió el camino y le dio herramientas para su propio estilo contemporáneo Se trata de Carmen Chami, quien estuvo invitada a las charlas Manifesto Y nunca dejé de pintar Lo que sí fue para mí una aportación tremenda fue el haber conocido de manera muy profunda La técnica de la pintura barroca, que eso fue lo que a mí me alucinó Pero siempre quise, como yo muy necia, ¿no? Así, mis papás, no, pero ya tienes un oficio, está buenísimo No, no, yo quiero ser pintora Y claro, dar el brinco hacia tu propio lenguaje Eso es lo que cuesta, eso es lo que es como muy difícil, ¿no? Porque pues hay muchas cosas que decir y hay muchas cosas Y la pregunta es, bueno, ¿cómo, no? Y bueno, más cuando empiezas a llenarte de cosas que vas atrapando a lo largo de tu vida Se va haciendo cada vez más complicado, vas perdiendo esa frescura, ¿no? Nacida en la Ciudad de México, actualmente radica en Chicago Su visita a Guadalajara, donde también vivió cuatro años hace un tiempo Fue para develar la pieza que realizó para el proyecto On Aeronauticum de Manifesto Bueno, es una pieza que a mí me parece maravillosa Es un estudio para un San Sebastián Que además es una pintura que le traía muchísimas ganas desde hace mucho tiempo Y pero no he encontrado el modelo que quería Y cuando, fue como de mucha coincidencia, fue como mágico Cuando hablé directamente con Katherine y dije Ya sé lo que quiero, lo que quiero poner Entonces, la fui trabajando todo Y fue muy interesante porque el San Sebastián me fue llevando hacia otro punto Y era como hablar del ser humano como al interior del taller En nuestro caso, cuando agarras al modelo Escoges, tratas de escoger al modelo, lo encuentras Y termina siendo un objeto más La artista además aplaudió esta iniciativa llamada Manifesto Calificándola como innovadora Y una plataforma para ir más allá del lugar de residencia de cada creador No, pues muy contenta Sí, muy contenta Me contactaron Katherine e Isabel Y Isabel aquí fue el Vaya, de lo más grato haber conocido Me interesó muchísimo el proyecto Me parece lo más innovador Creo que es un ganar, ganar para todas las partes Definitivamente Y bueno, para nosotros es una oportunidad Bueno, en mi caso, por ejemplo Yo creo que muchos otros artistas que venimos de la Ciudad de México De dar a conocer nuestros proyectos Mucho más de fondo aquí en Guadalajara Que yo creo que es indudable Que es un foco de cultura y de arte importantísimo Y claro que, bueno, en mi caso También me interesaba participar en él Con imágenes de David Hernández Adrián Peña, Elementos Nuevo integrante del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara Me permite informarle que con esta fecha Ha sido aceptado Como miembro correspondiente Del Seminario de Cultura Mexicana En la Corresponsalía de Guadalajara Al extenderle este nombramiento Me es muy grato expresarle La más cordial felicitación Y exhortarlo a que continúe realizando Ahora dentro de esta corresponsalía La importante labor que siempre lo ha distinguido Silvia Molina, Presidenta El presidente del Seminario de Cultura Mexicana SCM Oficialía Guadalajara Nacho Bonilla Realizó el protocolo de ingreso Del maestro Enrique Flores Con la lectura del nombramiento Extendido por la presidenta nacional Del SCM Silvia Molina El músico Enrique Flores Cuenta con más de 30 años de trayectoria Tiempo en el que ha sido un promotor De la música antigua Interpretada con instrumentos del renacimiento Como parte de su ingreso Al Seminario de Cultura Mexicana Flores ofreció un recital Que comprendió temas del siglo XIV A la actualidad A la vez que habló junto al también guitarrista Guillermo Ramírez Acerca de la historia de la guitarra La guitarra como instrumento universal Como se ha distinguido En todos los países En todos los públicos Y con todo tipo de músicos La guitarra se ha hecho popular En todo el mundo En la guitarra podemos percibir La hermosura Que como categoría estética Se distingue por los atributos De armonía Perfección Equilibrio Y ritmo También encontramos La gracia Cuyos rasgos principales Convergen en la espontaneidad El encanto Y la picardía Como músico Y miembro del SCM El maestro Ramírez Godoy Expuso la importancia Del trabajo de Flores En el ámbito de la música Y la aportación cultural Que significa Para el Seminario de Cultura Mexicana Manifiesto que es satisfactorio Para mí Responder el trabajo De ingreso De Enrique Flores A la corresponsaría Guadalajara Del Seminario de Cultura Mexicana Porque nuestra asociación Suma en sus filas A un destacado músico mexicano Que ha dedicado su vida A la difusión Tanto del arte guitarrístico En su más elevada expresión Como de la música antigua En su grupo En su grupo Los siglos pasados Con imágenes De David Hernández Para Elementos Gloria González Juan José Doñán Habló de Juan Rulfo A 100 años de su natalicio Aquí los dejamos Rulfo Yo creo que no hay un autor En prosa Y casi me atrevería A decir que en poesía Que haya llevado Al lenguaje castellano A tal capacidad de expresión Como Rulfo Es decir Hace decir a las palabras Todo lo que pueden decir Con personajes cercanos Familiares Reconocibles Y al mismo tiempo Universales A 100 años Claro que así parece Hablar el pueblo Lo que sucede Es que Rulfo Pule Lleva A una expresión Todavía A una capacidad expresiva Aún mayor Ese lenguaje Durante la charla El escritor Reveló los rasgos Más representativos De la obra rulfiana Desde su concepción Pueblarina Inspirada en el Llano Grande Del sur de Jalisco Hasta la versatilidad De sus personajes Alimentados por el realismo Simbólico Y efusividad latentes En las letras De su autor Además Narró las peripecias De la familia Pérez Vizcaíno Seno primigenio De Rulfo Que viajó Desde la región Del Llano Grande Hasta Sayula Jalisco Donde nació En 1917 Su tercer hijo Llamado originalmente Juan Nepomuceno Carlos Pérez Vizcaíno Quien más tarde Sería trasladado Junto a su familia A Guadalajara Donde vivió Los primeros Tres años De su vida Así que entonces Rulfo pasó Sus tres Primeros años Y medio En Guadalajara Digamos Aquí aprendió A caminar Aquí son sus Primeros solitos Juan Rulfo A cien años Es parte de los esfuerzos Del Hospital Civil De Guadalajara Por revivir el espacio Como centro cultural De difusión artística E intelectual En la Perla Tapatía Para conocer Próximos eventos Visitar la página web www.hcg.u Udg.mx Con imágenes de Armando Peña Para Elementos Cristian Gómez Arroba Elementos C7 Arroba Paloma Cumplido Y arroba Adrián Peña Así nos pueden encontrar En Twitter Para que se pongan En contacto directo Con nosotros Desde este momento Y también le pueden Dar like A nuestra página En Facebook Programa Elementos Para que nos hagan Llegar sus comentarios Es momento De hacer una pausa En este espacio Al regresar Estaremos ya dando Algunas opciones Para el verano Con los cursos de verano Del Centro Cultural Casa Colomus Y bueno También tendremos Información relevante Sobre el Foro Cultural Andén No se vayan Quédense en nuestra sintonía Elementos en la historia En 1577 Nace el pintor flamenco Pedro Pablo Rubens Uno de los artistas Más importantes Del siglo XVII En 1712 Nace el literato Jean-Jacques Rossieux Autor de El contrato social Y discurso sobre Las ciencias y las artes 1867 Nace el dramaturgo italiano Luigi Pirandello Premio Nobel de Literatura Por obras como Seis personajes en busca de autor Y cuentos para un año En 1891 Nace la escritora estadounidense Esther Forbes Galardonada con el premio Pulitzer de Historia En 1943 Y primer miembro femenino De la sociedad Anticuaria americana 1902 Nace el compositor Richard Rogers Se le conoce Por establecer Formalmente la danza Como un componente Fijo de la comedia musical Gracias por su preferencia Continúa en sintonía De elementos A través de la señal DC7 Jalisco Soy Paloma Cumplido Y recibimos a nuestra Primer invitada El día de hoy Rocío Morales Directora del Centro Cultural Casa Colomos Bienvenida Rocío Gracias Paloma Un gusto recibirte Y bueno El Centro Cultural Casa Colomos Como bien sabemos Tiene una oferta continua A lo largo de todo el año Centrada en la plástica Si estoy en lo correcto Así es En artes plásticas En artes plásticas Con diferentes actividades También de exposición Tenemos exposiciones Presentaciones de libros Conciertos Es bueno Tal cual un centro cultural Donde dan cabida Diferentes expresiones Y a nivel formativo Tenemos estos talleres De artes plásticas Y en el verano Se abre una oferta diferente Justo por la temporada Cursos de verano Para los niños Efectivamente Entre 6 y 14 años Esto nada más Lo manejamos En el turno de la mañana Y se suspenden Los talleres ordinarios Que se tienen Y en las tardes Se tienen los talleres Normales Ordinarios Y los domingos También continuamos Con nuestra actividad Totalmente normal Muy bien Entonces bueno Tiene continuidad La actividad cotidiana Digamos por la tarde Y en las mañanas Para chicos de 6 a 14 años ¿Cuál es la oferta? Mira Este año Los cursos de verano Serán de lunes a viernes De 10 de la mañana A 2 de la tarde Hicimos dos etapas Cada etapa Comprende dos semanas Ok Dentro de esas dos semanas Los chicos tendrán Actividades artísticas Culturales Tendremos una visita A algún museo Y ahora este año Como novedad Tenemos para el cierre De cada etapa Del curso de verano Un campamento Dentro del bosque Donde los chicos Se quedan El sábado En la tarde Y los entregamos Hasta el domingo En la mañana Ok Pasan la noche Pasan la noche Ahí en el bosque Que padre Y a lo largo De esta mañana De 4 horas Me parece Que son de 10 a 2 ¿Cómo dividen el día? ¿Qué actividades son? Pues se hacen cuenta Que van a la escuela Igual Se programan actividades Con diferentes técnicas Artísticas Les dan desde Escultura Acuarela Acrílico Óleo Y este año Va enfocado Sobre todo A la ciencia Y tecnología Aplicado en el arte Entonces vamos a utilizar Un poco también El reciclaje Y todo ese tipo de cosas Aparte tienen su receso ¿Verdad? Obviamente Para que descansen Para descansar todos Y este Y bueno pues Es una Una convivencia Muy padre Muy divertido La salida de los museos Es increíble La verdad Claro Y pues convivir también Con diferentes niños Sí Con diferentes niños Creo que quizás No son los mismos Con los que suelen estar En la escuela No Realmente no Digo son niños Totalmente diferentes Y me mencionabas Justo eso ¿No? Que es temático En esta ocasión Es temático Sentado como decíamos En la plástica Pero desde esta óptica De la ciencia Y la tecnología aplicada Así es ¿Qué cupo tienen? Me imagino que hay un cupo Sí tenemos Manejamos grupos reducidos Efectivamente Por la misma complejidad Del tema Aproximadamente Se reciben De 20 a 25 niños Este Por taller ¿Sí? Se dividen En base a las edades En tres grupos Ok En ese mismo En ese mismo Taller Sí Y decíamos que son Dos etapas La primera iniciando El 17 El 17 de julio Al 28 Y la segunda Del 31 de julio Al 11 de agosto O sea que pueden participar Ya sea en esa primera O en la segunda O en la segunda etapa Sí ¿Y cuál es la dinámica Para inscribirse O para ser parte de Para inscribirse Bueno estamos Ubicados en En el bosque Los Colomos Ahí en el castillo Puede ser directamente Ahí en el castillo En el centro cultural Para inscribirse Allá Para mayores informes Es llamar al teléfono Del centro cultural O en nuestras redes sociales Que los encuentran Tal cual Centro cultural Casa Colomos Sí Centro cultural Casa Colomos Así es ¿Y el teléfono No lo puedes El teléfono Es el 3642 0132 Y tenemos uno De whatsapp Que es el 3317 087370 Ok A cualquiera De estas De estos Por cualquiera De estos medios Pueden solicitar Información Así es Y costos El costo El costo Es de 1400 pesos Por las dos semanas Por las dos semanas Ya material Y todo incluido Muy bien Pues ahí está La invitación A una opción Fabulosa Para disfrutar Del verano Quienes se queden Aquí en ciudad Así es En ciudad Y en bosque Al mismo tiempo Sí Es muy padre Muy bien Rocío Morales Pues gracias Por la invitación Gracias a ti Muchas gracias Y pues los esperamos En los cursos de verano Y en los talleres ordinarios Claro Ahí está Esta invitación Y los detalles Como les mencionábamos También los pueden consultar En las redes sociales Del Centro Cultural Casa Colomos Con más información Vamos con nuestra agenda El jueves En la explanada Del Centro Cultural Constitución Se darán clases de danza Con el maestro Adán Sánchez A las 18 horas En el kiosco De Plaza de las Américas Se presentará La banda sinfónica El próximo jueves A las 7 de la tarde En la parroquia De Atemajac Del Valle Se presentará La orquesta De Cámara De Zapopan Mañana A las 20 horas Los Smoke Ring Quartets Se presentarán El viernes En el Centro De Bienestar Comunitario Carlos Zacarrillo 1560 Colonia Echeverría A las 7 de la tarde Tenemos más invitados Me da mucho gusto Recibir en el estudio Abraham González Saxofonista Y Sergio Olivares Bajista De la Pachuco GDL Big Band Que esta noche Tendrán un concierto Y baile social En el foro Andén Bienvenidos Gracias por estar Con nosotros Gracias Bueno pues hablando De esta agrupación Me gustaría conocer Su historia Sé que Se formó Como un proyecto Una actividad escolar Y ustedes decidieron Ir más allá Y poder presentarse En foros importantes De nuestra ciudad Y en eventos importantes También Así es De hecho La historia es un poco eso En el departamento de música De la Universidad de Guadalajara Nació como un taller Experimental de jazz Ya que ahí La música que se estudia La música clásica Música de concierto Y sobre eso Fuimos trabajando El repertorio De Big Band Porque éramos muchos En su momento Al principio Y conforme pasó el tiempo Fuimos consolidando Una banda Con el formato De Big Band Como tal Y obvio En el transcurso Del tiempo Pues íbamos saliendo De estudiar Entonces Nos fuimos también Llevando la banda Entonces se consolidó Ya como Un proyecto Independiente Completamente Y sí Hemos En el transcurso De los años Hemos trabajado mucho El repertorio De las grandes bandas De jazz Y Tanto como El repertorio De Contemporáneo Y hasta ahorita Este momento Ya tenemos Casi Completo Un disco De música original Y ese es el objetivo Además de esta Big Band Que a través del jazz O del swing Pues nos transportan O hacen todo un concepto Con esta música Para viajar a la década De los 30 De los 40 A esos grandes bailes ¿No? A las grandes orquestas Como Glenn Miller O también música De Frank Sinatra O incluso música mexicana ¿No? Sí En esta Big Band Bueno De lo que estaba hablando Abraham Yo no pasé Todo ese proceso Yo me integré Cuando la Big Band Ya estaba Consolidada Entonces A mí ya me tocó Las manzanas dulces Ok Pero Pues sí Tocamos El swing Tal cual Como Como se ha tocado Pero Pero no solo eso También Nos adentramos En otros estilos Más Latinos Tenemos El repertorio original Composiciones originales Y Otros arreglos Que no son la composición Pero tratamos de De a las piezas Que ya son muy conocidas Darles Un giro De nosotros Personal ¿Por qué es que deciden ustedes Tomar Esta responsabilidad O llevar ese estandarte De este género musical Y Tal vez también De revivir Esas décadas A través de De esta música Y sobre todo Pues son jóvenes Obviamente Muchos de sus seguidores También son jóvenes Supongo De entrada Lo que nos trae a esto Es como tal El jazz Estudiamos música clásica Pero siempre hay Diferentes vertientes En la música ¿No? Entonces Todos los que éramos más Rejegos Ahí en la escuela Nos gusta mucho el jazz Y esto nos lleva Uno de los estilos Más tradicionales O más comunes El swing Y Dentro de eso Pues el Ensamble grande El trabajar Un ensamble De ese tamaño Secciones De todos los Alientos Que es saxofones Trompetas Trombones Esto nos daba También la pauta Para aprender Un poco más No solo Lo que es en la escuela Si no Aprendimos mucho ahí Nos ha servido Mucho de escuela Como para Escribir Arreglar Y estar trabajando Otro tipo de Cuestiones musicales Que nos Complementan En el sentido Del estudio Y nos gusta Como tal El jazz Entonces No es Como tú lo comentas No es solamente Para gente grande Porque fue de hace Cien años O lo que sea Sino que es Para cualquier Tipo de Persona Que le interese La música en vivo Como tal Y en este caso Hablando del Proyecto Del concierto De hoy El baile También Porque lo hemos Conjugado Con la otra disciplina Que es La danza En este caso Pero De esos tiempos Y llevando Pues un espectáculo Como dice Reviviendo El show De hace Cien años Esas grandes fiestas Llenas de glamour Y de diversión Y justo De eso se trata La invitación Para esta noche Porque Los va a estar Acompañando Swing México Guadalajara Y bueno Se trata de bailar Y todos aquellos Que quieran participar Lo pueden hacer Porque va a haber Una especie De calentamiento Una clase previa Para quienes quieran Obviamente los que sepan Y los que quieran aprender Ahí pueden tomar Una clase expresa Así es Está la clase ahí Todos Obvio Ya a la hora del baile No todos se animan a bailar Solo toman la clase Pero sí Poco a poco Se va involucrando Más gente Y se hace Más grande esto Y es bastante interesante Con esto De Swing México Guadalajara Que nos apoya con eso Pues donde podemos estar Al pendiente de su trabajo De sus presentaciones Que viene para la Pachuco GDL Big Band Sus redes sociales Donde los podemos escuchar Ok Vamos a estar en Bueno Primeramente Las redes sociales Pachuco GDL Big Band En todos lados Ya saben Facebook Instagram En Youtube Pueden ver muchas cosas Ahí están Todas las presentaciones Que vamos a tener Esto lo hacemos Cada fin de mes O tratamos de hacerlo Cada fin de mes El concierto Baile social Con Swing México Pero también tenemos La noche De la noche En el Foro Andén Este foro cultural Ubicado en el barrio De las Nueve Esquinas Con la participación De los bailarines De Swing México Guadalajara Y por supuesto Ustedes también se pueden sumar Y bailar en esta fiesta Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Abraham González Y Sergio Olivares Gracias Nos vamos a la pausa Referente de la cultura universal En 1915 Se fallece el escritor E historiador mexicano Rafael Bernal Dramaturgo Y cuentista Conocido por sus textos Que mezclan Un humor ácido E hiriente 1919 Se firma el tratado De Versalles La cual pone fin A la primera guerra mundial Y da paso A la creación De la sociedad De naciones Organismo internacional Que después Se convertiría En la ONU 1995 Fallece el científico español Francisco Grande Coviani Considerado el padre De la dietética En 2001 Fallece el músico Y pintor mexicano René Villanueva Sandoval Fundador e integrante Del grupo Los Folcloristas Reconocido a nivel mundial Por sus interpretaciones Y apoyo a la música mexicana Hoy es Día Mundial del Árbol Gracias por continuar En Sintonía de Elementos Soy Paloma Cumplido Y le recuerdo Que puede estar en contacto Con nosotros En redes sociales Arroba Elementos C7 Twitter Programa Elementos Facebook Y recibo con mucho gusto A nuestra siguiente invitada Katy Urroz Bueno, gran amiga Maestra de yoga Y terapeuta De aceites esenciales Hola Katy Hola Paloma Gracias Bienvenida a este espacio Y pues bueno Se viene el verano Y también tiene como muchas Opciones diferentes Y lo asociamos también Con vacaciones O con relajarnos un poquito Y parte de una de estas opciones Que ahorita ya nos estarás Ampliando Sobre de qué va Es este retiro Que además Bueno, sucede ya Este fin de semana Así que es importante Que tomen nota Porque es viernes, sábado Y domingo Y lo organizas tú Junto con Saralina González Sí Es el tercero de este año Pero en esta ocasión Pues se integran Otros elementos Platícanos de qué va Sí Bueno, este año Es el tercer retiro Que ofrecemos En el Eco Resort Volcán Laguna Los dos primeros Fueron solamente De yoga esencial Yoga esencial Es una sinergia De yoga, cupresión Y aceites esenciales Y en esta ocasión Integramos el trabajo De constelaciones familiares Entonces vamos a trabajar De una manera Más holística Con las emociones Con el orden familiar También Al mismo tiempo De preparar al cuerpo Para este trabajo Vemos al ser humano Como un ser holístico En donde hay que trabajar El cuerpo Hay que trabajar Las emociones Las energías Claro, trabajarlo todo Bueno, preparar al cuerpo Para que pueda Atravesar también Quizá las emociones Y apoyarse Con los aceites También para las emociones Para estos procesos Entonces Como todo junto En esta ocasión ¿Cómo les ha ido En los talleres anteriores? Hemos tenido Súper buenas respuestas Se nos llenó el cupo Pues prácticamente Un mes antes de empezar La gente ha estado Muy contenta Nosotros también Estamos súper contentas Y pues ahora Integrando como más Esta sinergia Como para tratar De ir un poco más profundo También Y poder apoyar De una manera más integral Apoyamos con la comida La comida es vegana Es súper natural Y es exquisita Todas las prácticas Son enfrente de la laguna Entonces el ambiente Es súper pacífico O sea, el estrés Se te baja Pero hasta el piso Desde que llegas Desde que llegas La experiencia Es como súper mágica El espacio Pues es un volcán Y es una laguna Santa María del Oro Los que ya conocen Entonces también El ambiente nos apoya Mucho para tocar Esa calma Y esa paz Y como poder ir Realmente adentro Que leía un poco En la descripción Y supongo que me identifiqué También con lo difícil Que es a veces Aunque ya llegas A un lugar Aunque ya estás De vacaciones Como finalmente Relajarte Entrar en un estado De calma A veces sigue Sigue como El acelere sucediendo Durante varios días Antes de que por fin Puedas como decir Ay no Ya estoy de vacaciones Sí Por lo general Estamos como muy afuera Siempre estamos afuera Y lo que estamos creando Aquí es un espacio seguro Para que vayas adentro Para que en verdad Logres esa calma Como para realmente Aprovechar el fin de semana Y poder soltar Todo lo que hay en la cabeza Sobre todo Porque estamos todo el tiempo Pensando Para poder soltar un poco eso Y para poder conectar Con el cuerpo Relajarnos Mover ahí emociones Que queden de repente atoradas Que a veces nos pasa Que pasan cosas Y te aguantas esas emociones Y se van acumulando Y luego pues Nos puede estar doliendo El cuello La panza Porque no se expresaron Y no se integraron Esas emociones también Entonces a esta experiencia Que ya de presiedad terapéutica Con el yoga esencial Pues se suma también constelaciones ¿Cómo es un día Un poco una descripción De un día En el retiro ¿No? O sea Pues desayuno vegano O práctica de yoga Un poco Dibújanos un poco De qué sucede Sí, sí, sí Empezamos Lo primero es la práctica De yoga esencial Enfrente de la laguna En donde pues Como les comenté Trabajamos con acupresión Con medicina energética Con yoga Y con los aceites esenciales Preparando al cuerpo Precisamente Para el trabajo De las constelaciones Después vamos A nuestro desayuno Exquisito vegano Y después es el trabajo De constelaciones Es el trabajo Más largo Y después de ahí Y después de ahí Hay mucho tiempo libre Para disfrutar de la laguna Va a haber kayaks Va a haber paddleboards También Para que la gente Pueda estar disfrutando También en el agua Sí, sí, claro Por supuesto El deck también se presta Para estarte asoleando Delicioso Entonces va a haber Un muy buen tiempo libre Hay masajes también Entonces te puedes dar Un rico masaje Y ya después Después de todo Este tiempo libre Tenemos El movimiento corporal Y tenemos una técnica Que se llama Aroma Freedom Technique En español Técnica de liberación aromática En donde también te apoyamos A través de los aromas Y una práctica Que te va guiando En 12 pasos De cómo contactar Con algo subconsciente Que te está bloqueando Ok Entonces eso también Te ayuda mucho Como a darte cuenta De que está pasando En tu vida Que no te permite avanzar En algo En relaciones En salud En trabajo En abundancia De todo De lo que sea Que te esté como adorando Que esté ahí frenando Un poquito Y ya después es la cena Y descansar Convivencia y descanso Pues suena padrísimo Katy ¿Cómo pueden contactarlas? Ser parte de este retiro Pueden ir en Facebook A Volcán Laguna También la información Está en Respira Yoga Y les puedo dejar Mi celular también Si les viene bien Es 3310-03-0569 Pues para que les podamos Dar más información En cuanto a logísticas Precios y demás Claro ¿No? Debe haber este Pues un cupo limitado Como a este Sí De hecho En el espacio Solamente caben 12 personas Todavía nos quedan Algunos espacios Poquitos Pero sí Es como un lugar Muy íntimo Muy acogedor Muy personalizado También Claro Qué padre Y bueno Esta opción Del verano Además aquí en la ciudad Bueno también Tú haces trabajo De yoga esencial ¿Cómo pueden estar Como siguiendo la pista A estos proyectos? Sí Me pueden seguir también Mi página personal De mi trabajo Es Reclaim Your Wellness Está en inglés Pero es Recupera tu bienestar En inglés También pueden encontrar Katia Arzu Ross Y yo también estoy ofreciendo Sesiones individuales Y creo protocolos También particulares Dependiendo de los casos En especiales Claro Y ya te apoyas De diferentes técnicas Y también está Saralina González Y ella también Da sus terapias Aquí en la ciudad Y también hace Sus constelaciones Muy bien Nos pueden contactar Si les interesa Este trabajo Y en noviembre También tendremos Otro retiro más También de yoga esencial Entonces bueno Esta es la opción Ahorita de verano Para otoño hay otra Quienes no alcancen A sumarse Para este fin de semana También lo pueden ir Planeando para el otoño Sí Katy Qué gusto saludarte Ay hermosa Muchas gracias Gracias por la invitación Y continuamos Con más en elementos Con el propósito De contribuir A la formación De niños Y jóvenes lectores La librería infantil Y juvenil Elefante Ofrece de lunes a sábado Una amplia variedad De sellos literarios Que asciende A más de 60 editoriales Mexicanas e internacionales Talleres artísticos Y actividades Para toda la familia La propietaria Del local Sofía Madrazo Explicó Es un proyecto La verdad De amor Por los libros Y por los niños Y la verdad Es que los libros Para niños Son Los más Lindos Los más divertidos Bueno Eso creo yo Fundada hace 6 años En la colonia Providencia La elefante Incluye en su acervo Bibliográfico Algunos proyectos Independientes Pues según Sofía Otro objetivo De la librería Es impulsar La carrera De escritores Emergentes En la ciudad Asimismo La casa literaria Busca cultivar La creatividad De los niños Por lo que Cada viernes Organiza talleres Sobre diferentes áreas Como plastilina Ilustración Y arte Con materiales reciclados La apuesta principal Es por el libro Pero todos los juegos Que tenemos Son juegos didácticos Y de aprendizaje Que promueven La imaginación El juego O sea La apuesta realmente Aquí es por Por promover La imaginación El juego La creatividad Además La elefante Presenta cada sábado Dos funciones De cuentacuentos Una a las 12 pm Y otra a las 5 y media De la tarde Esto con la intención De acercar a sus pequeños clientes Al mundo de la lectura Son como un cuento De una súper aventura Y la verdad Con todos los ingredientes Hay momentos súper lindos Súper emocionantes Hay momentos difíciles La elefante Librería infantil y juvenil Se ubica en Avenida Providencia Número 2640 Guadalajara, Jalisco Con imágenes De David Hernández Informó para Elementos Cristian Gómez Tenemos más invitados Está con nosotros Marisol de la Peña Parte del comité organizador Y Alberto Guerrero Artista plástico Que bueno Vamos a hablar De esta muestra colectiva De marcos intervenidos Que se inaugura El día de mañana En la Galería Juan Soriano De la Casa de la Cultura Jaliciense Gracias por estar Con nosotros Gracias por el espacio Como siempre Por apoyar nuestros proyectos Y bueno Es en conjunto Arte Clave Y la empresa Marcos y Marcos Que es la empresa Que está Pues ahora sí Poniendo sobre la mesa Este ejercicio creativo Para todos los artistas Tapatíos Son más de 50 artistas Los que están participando Ellos están haciendo Una labor de promoción Del reciclado Del unicel Este material Este material Se le llama Poliestireno Y ellos Hacen una labor Con las empresas De hacer la recolección De este material Y lo transforman En moldura Para marcos Y bueno Es una moldura Mucho muy económica Muy ligera Y además Pues en pro Del medio ambiente Se está reciclando El unicel Que es un plástico Que está un poco Estigmatizado En cuanto al reciclado Bastante corrosivo Para el medio ambiente Entonces bueno Pues es una labor Mucho muy importante Ahora que está En boga Esta parte De la conciencia De los hábitos De consumo Y pues también Apoyar estas empresas Con estos proyectos Y hablábamos Hace un momento Alberto y yo De cómo A través del arte Se puede transformar Todo un entorno Y esa es como La apuesta Que le estamos dando Pues ahora sí Al público Que queremos Que vaya Y vea Esta exposición De marcos Intervenidos Por artistas plásticos Y qué mejor Que se involucre Una iniciativa artística También con el medio ambiente Que en este caso Más de 50 artistas Además Mezclados artistas emergentes Con artistas de trayectoria Diferentes perspectivas Diferentes estilos ¿A ti te toca participar Con una pieza? Con una pieza Bueno hice dos No sé si van a poner las dos A mí me emocionó mucho Porque hay mucha posibilidad En el ejercicio artístico Con estas piezas Yo al principio decía Bueno pues solamente Enmarca la obra Con los marcos Que quedan muy bien Pero al intervenir También el mismo marco Me dio otras posibilidades Yo dentro de mi ámbito Que es la fracción Este Me dio muchísimas posibilidades Se me disparó la cabeza Este Rompí el marco Lo transformé Y lo rehice Me dio muchísimas posibilidades Presente dos piezas Y bueno Le dará una A consideración A mí me gustó mucho Es también Sumamente Didáctico Y enriquecedor Para uno Como espectador Cuando ve a tantos artistas De diferentes técnicas De diferentes perspectivas Pero además Cuando ves que parten Pues prácticamente De la nada Para Plasmar ahí Su sello Su característica Artística O estética Sí La verdad Es una exposición Que vale mucho la pena Ir a Consultar Yo creo que Es una muestra Del arte Contemporáneo Actual Y del momento De artes plásticas Que se está viviendo De nuestra ciudad Actualmente Están conviviendo Artistas emergentes Y artistas con trayectoria Y la apuesta era Efectivamente Lo que dice Alberto Arriesgarse Experimentar Salirse de la zona De confort Para algunos Sí fue Difícil Otros Se lanzaron Y cambiaron Totalmente Pues Ahora sí Como lo que ellos Normalmente Estaban acostumbrados A realizar Desde el formato El material Experimentar Y para mí El resultado Fue Pues de primera De primer mundo Yo veo unas piezas De arte contemporáneo Con un lenguaje Internacional Mucho muy interesante Y que va a estar La exposición Un mes Si no nos pueden Acompañar El día de mañana A las 7 En punto En la sala Juan Soriana De la Casa de la Cultura Jaliciense Pues esta exposición Va a estar durante un mes Hasta el 30 de julio Que se atraviesa Por ahí el verano Vale la pena Ir en familia Ver este Estas intervenciones Muy diversas En su lenguaje En lenguaje Abstracto En lenguaje Este Figurativo Pero mucho Muy interesante Y que van a La sala Juan Soriano Está abierta Desde las 10 de la mañana A las 5 y media De la tarde De martes A sábado Entonces si no nos pueden Acompañar el día de mañana A las 7 Pues ahí está De martes a sábado Para ir en familia A este andador Que pues en ese momento El gobernador Agustín Yaños tuvo esa visión De hacer este andador Cultural Ahí en el mero centro Tenemos todo un mes Para visitarla Además en un lugar clave Para las personas Que nos visiten de fuera Para los que vayan A tener vacaciones Y aunque no tengan vacaciones Los horarios Se ajustan súper bien Para poder El abanico es muy extenso Hay una gran variedad De artistas No solo abstractos Este Filiotivos Exactamente Va a ser todo un recorrido De diversidad artística Y también nos vamos a dar idea De lo que está ocurriendo En el arte Actualmente en nuestro estado Pues muchísimas gracias Gracias por haber estado Con nosotros La inauguración es mañana Jueves 29 de junio En la Galería Juan Soriano De la Casa de la Cultura Jaliciense Y un mes que va a estar expuesta Esta colectiva Marcos Intervenidos Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Alberto Guerrero Y Marisol de la Peña Un gusto platicar con ustedes Igualmente Vamos a la pausa Y regresamos con más Y arriba Machinando Que también es por la Gracias por su compañía En elementos Soy Paloma Cumplido Ya disfrutábamos De esta entrada De este segmento Con imágenes De el municipio De Guachinango Que toca el turno Hoy a hablar Y conocer un poco más De todo lo que oferta Este municipio Y doy la bienvenida En nuestro estudio A Felipe de Jesús Arreola Sedano Coronista Y director de Cultura Bienvenido Muchas gracias Felipe que gusto Que nos acompañes Me platicabas además Ya 31 años Como coronista Sí Así es Estoy cumpliendo 31 años Como cronista oficial De Guachinango Así que usted me puede preguntar De la historia Lo que gusta Estábamos Ahorita justo antes de entrar Le preguntaba yo Que tiene Guachinango Historia prehispánica Por supuesto colonial Y leíamos el tweet Que pusieron hace un momento Del significado del nombre ¿Verdad? Así es La palabra Guachinango Es una palabra Nahuatl Que viene de Cuahuatl Que significa árbol Chinamitl Que es cercado Y colugar Juntando los tres derivados Se junta en lugar cercado De árboles Quiere decir la palabra Guachinango Y así es Tal cual Claro que sí Porque estamos enclavados En la región Costa Sierra Occidental Donde predomina la vegetación Sobre todo pinos Robles Encinos Así es Están bastante arriba En la sierra ¿Verdad? Según entiendo Estamos en la región Como le decía Sierra Occidental Y estamos entre los municipios De Ameca Y San Sebastián del Oeste Usted sabe que San Sebastián Está también Con una vegetación Exuberante De Sierra Occidental Pues muy cerca De San Sebastián Está Guachinango Que padre Bueno al menos A mí me encantan Estos paisajes Y platicando un poco De la historia De Guachinango Platíqueme un poco De la fundación ¿Cómo es que se convierte En lo que es el día de hoy? Mira Guachinango Es un pueblo Eminentemente minero Ok En su jurisdicción Está la reserva de oro Más grande de México Se llama El Barqueño Ok Entonces el que exista Guachinango Se lo debemos a la minería Desde antes Del contacto español Nuestros antepasados Ya trabajaban Ahí la minería Entonces llegan Los españoles Y le dan un auge Tan grande A la minería En Guachinango Que durante la época Colonial Después de Zacatecas En segundo lugar En lo que era La Nueva Galicia En segundo lugar Eran las minas De Guachinango Wow No tenía Pues no tenía El conocimiento Pero sin duda Un lugar destacado Y me imagino Con toda esta historia De Es particular ¿No? La vida En torno A las minas La vida cotidiana De Guachinango Es alrededor De las minas El pueblo En sí La cabecera municipal No tiene Un trazo Urbano Como se Hacía en todas Las ciudades Sino que el pueblo Fue creciendo Alrededor de las minas Tiene una topografía Muy irregular La población Ok Y hoy en día Esas minas Se pueden visitar Se puede conocer Un poco Hay un nuevo florecimiento En la minería En Guachinango Hay varias empresas Algunas extranjeras Otras de México Que nuevamente Ponen su mirada En el municipio De Guachinango Porque saben Que el subsuelo De Guachinango Está lleno De oro Plata Y metales valiosos Wow Me imagino La energía del lugar Debe ser muy interesante Con toda esta riqueza Quien no trabaja En Guachinango Es porque no quiere Hay empresas suficientes Como para darle trabajo A toda la población Wow Y bueno Por ejemplo Alguien que llegue a visitar El municipio Por primera vez Que es lo que usted Le recomienda Lo primero que va a impactar Al visitante Va a ser El templo parroquial Es una construcción Del siglo XVIII De principios del siglo XVIII Pero lo que lo hace Distintivo A ese templo Es su recubrimiento Está forrado De pedacería De porcelana Wow Desde hace unos En los años 40 y 50 Del siglo pasado Nuestro párroco Tuvo la feliz ocurrencia De venir aquí A Guadalajara Donde fabricaban Vasijas Lo que únicamente Se hace ahí No se hace en ningún sitio Más que ahí Claro Hay alimentos también Como la birria Que se elabora ahí También de una manera Diferente Aunque la birria Se hace en muchos lugares También la raicilla Como bebida típica Porque Huachinango Está dentro del área Considerada O denominada Como productor De raicilla Entre ellos Los municipios De Mascota Talpa de Allende San Sebastián del Oeste A Tenguillo Mixlán Y Huachinango Toda esa área Producen la raicilla Claro Que también es Una bebida Que no se encuentra Fácilmente Más que en estos sitios Más que en esos sitios Nada más Muy bien A nivel turístico Bueno Hay Qué tipo de De atracciones Podrían decir Que hay Digamos Tienen el bosque ahí Ecoturismo Senderismo Hay actividades De este tipo Claro que sí Se les está dando Mucho auge El turismo Actualmente Mucha importancia Visitar la cabecera Municipal Es transportarse A años pasados Porque Huachinango Es un mar De tejas rojas Las calles Empedradas Pienso que el visitante Cuando llega A Huachinango Se sorprende Aunque no tenemos La denominación De origen De pueblo mágico Para nosotros Los que vivimos ahí Para nosotros Es un pueblo mágico Estamos ahí Disfrutando Algunas de Algunas imágenes Precisamente De Huachinango Y como bien menciona Pues la teja roja El empedrado Está ahí En la sierra El bosque Ya le dan Un sabor especial Claro Los bosques Que circundan Y que le dan El nombre A Huachinango El lugar Cercado de árboles Visitar las minas Visitar algunas haciendas Cascos y haciendas Que quedaron Desde el siglo XIX Visitar el museo Histórico De Huachinango Que está dentro De la Casa de la Cultura Visitar los talleres De iniciación artística Que tenemos Tenemos un grupo Folclórico Que está por cumplir 15 años El año pasado En el FESTA En el Festival de las Artes De Jalisco Participó Y actuó En el Teatro de Goyado En esa ocasión En el próximo FESTA Viene un coro Que tenemos en Huachinango Que se llama Coro José Natividad De Santiago Compuesto por niñas Y niños y adolescentes Dirigidos por el maestro Alejandro Lazzarini Y van a venir En este próximo agosto A Guadalajara A cantar En el Foro de Arte y Cultura Pues tendremos el gusto De escucharlos Entonces bueno A la par de todo este De todas estas actividades Con la minería Lo que nos menciona Como atractivos Pues bueno Hay movimiento cultural Así es Constantemente Tenemos durante el año Después de las fiestas patronales Que se realizan Del 24 de enero Al 2 de febrero Ya tenemos Vamos por la 14 edición Del Festival Cultural Huachinango Ok Y lo realizamos Los días 3 y 4 de febrero Una vez que la fiesta religiosa Pasa De la Candelaria En Huachinango Es nuestra señora De la purificación Ok Que es la misma De la Candelaria Aprovechando que tenemos Nuestros paisanos Que vienen a visitar Celebramos 3 y 4 de febrero El Festival Cultural Y tenemos La semana cultural De mayo Por el día del municipio Que es del día Primero de mayo Al 7 Donde celebramos Y recordamos El ascenso municipal Wow Pues bueno Entonces si tienen Muchas actividades culturales Durante todo el año Y muchos momentos Durante el año Para visitarlos Así es Invitados cordialmente Todos A Huachinango ¿Cuánto tiempo está De zona metropolitana Más o menos? Menos de dos horas En vehículo Y son escasos 130 kilómetros Hay que pasar por Tala Luego a Meca Y luego sigue Huachinango Es la ruta del peregrino Lo que se le denomina La ruta del peregrino Que va a Talpa de Allende Excelente Pues bueno Ahí está Un poco de lo que ofrece Huachinango Como es costumbre Felipe estará En Somos 125 En la radio Ampliando la información Sobre toda la oferta Que tiene Huachinango En diferentes ámbitos Por nuestra parte Muchas gracias Al contrario Gracias a ustedes Por ayudarnos A difundir a Huachinango Que es mi labor Como cronista Que el mundo Conozca Huachinango Pues un placer Para nosotros también Y además Pues bueno Al menos para mí Ha sido una sorpresa Conocer un poco más Sobre este municipio Y ha sembrado La semilla Del deseo De ir a visitarlos Ojalá nos visiten Cordialmente invitados Gracias Felipe de Jesús Arriola Sedano Cronista Y director de cultura De Huachinango Y pueden continuar Escuchando un poco más Sobre este municipio Y somos 125 en la radio A partir de la una de la tarde Tenemos más información Para ustedes El día de hoy Será develada La estatua De El Caballito De Manuel Tolzá Tras haber estado En un periodo De restauración Por el daño Ocasionado Por ácido nítrico En 2013 En total Fueron más de 7 millones de pesos Que se gastaron En la composición De la escultura Situada En la Ciudad de México El Gran Teatro De La Habana Sede del Ballet Nacional De Cuba Ofrecerá una nueva Modalidad De visitas Por su 180 aniversario Considerado El Coliseo Activo De mayor antigüedad En América Latina Permitirá conocer Los espacios Como el escenario Los sótanos Área técnica Cubierta de teatro Y camerinos Gracias por continuar Con nosotros En Elementos Tenemos más invitados Me da mucho gusto Recibir A David Jiménez Pineda Él es director Del ballet folclórico Infantil De la Universidad De Guadalajara Y a dos de los pequeños Bailarines Porque tienen una función Muy especial Preparada para este Domingo 2 de julio David, bienvenido Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Por la invitación Muchas gracias Bueno, platicábamos Que vamos a ver En escena En más de 30 cuadros Dancísticos A 150 niños Así es Más 150 niños Que vamos a tener Este domingo En el Teatro Diana Invitándolos a todos ustedes Tendremos cuadros La primera parte Será Animalia Se llama Que son zonas Dedicados a animales Por parte De las coreografías De México Que siempre son zonas Muy imitativos A animales Y la segunda parte Vamos a tener El homenaje A Mascota Jalisco ¿Por qué Mascota? Porque le hacemos Un homenaje Al maestro Fernando Delgadillo Quien fue director Y coreógrafo Y bailarín De esta universidad De Guadalajara Que falleció Hace como año y medio Y una personalidad Muy importante Pieza clave Para la historia De este barrio Totalmente Porque independientemente De que fue integrante Y demás Él tiene muchísimas Coreografías Con las cuales Se siguen bailando Todavía no nada más En el grupo oficial Sino en el residente Entonces la segunda parte Van a ser puras coreografías De él Hay un par Tengo tres zones Que no Como es el son de Mascota Y otro son Que es Creación Por el Mariachi Vargas En Nuevo Tecalitlán Que se llama Que llevan flores Que fue una canción Escrita por Fernando Delgadillo Para los Temascales En Zonajita y así Pero la hicimos Son Creación Que también nos involucramos En crear zones nuevos Que no se pierde De alguna manera Con nuestros mariachis Bueno ya son muchos años De historia de este ballet Desde 1973 Ha formado a pequeños bailarines Que muchos continúan Con sus carreras Algunos otros no Pero supongo Que hay muchas anécdotas Ha habido una evolución constante ¿Qué resumen O qué nos podrías decir Desde que tú estás Al frente de este grupo? Han sido muchísimas cosas Como tú dices Participaciones muy importantes Como en el Mundial 86 Infinidad de eventos Que han sido muy importantes Aquí en Jalisco Y en México Y la historia muy importante Dentro de esta ballet Creo yo Es que los niños Que yo tuve Hace ya 20 años 25 Hoy forman parte Del grupo oficial Y es un semillero Que va surgiendo Y que va alimentando Al grupo de nosotros Y a los otros muchos grupos Tengo alumnos Isaac por ejemplo Que le mandó saludos Que baila con Amalia Hernández En el grupo Jarocho En compañías de Europa Creamos bailarines Con una excelencia Dancística Que son bien aceptados En cualquier parte ¿Cómo ves? Qué maravilla Porque además Creo que es una actividad Muy honesta Y desde pequeños Están en contacto Con nuestras tradiciones Con nuestra cultura Porque es muy importante Que no únicamente Se enfoquen en bailar Sino conocer el contexto De cada estampa O de cada región Y saber un poco más Sobre la historia Eso es muy importante Fíjate Ayer se lo comentaba Un periodista Que me hizo la pregunta Al respecto Porque muchas veces La instrucción O la educación No es nada más Hacia los niños Sino que también Lleva robote Hacia los papás O a veces Hacia las personas Que nos están entrevistando Que muchas veces Nosotros mismos No conocemos De nuestro México O dejemos de nuestro México De nuestro estado Que es Jalisco Y al bailar Ellos no nada más Enseñan el baile Sino que tienen que ver Con la gastronomía Con la cultura Con el vestuario Con la forma de interpretar Con todo Como se maneja Un grupo étnico O de danzas De alguna región Y eso también es cultura Y es aprendizaje Para los niños Y bueno Ya me imagino La complejidad Y todo el trabajo Que hay detrás Para poder presentar Un montaje Con 150 bailarines Como es lo que va a ocurrir Este domingo En el Teatro Diana ¿Desde cuándo Se están preparando? ¿Qué tan complejo Es poder coordinar A tantas personas? Si es complejo Tengo un grupo Grandísimo de gente Que me ayuda La verdad No soy solo Yo soy el director De alguna manera Y coreógrafo Pero son niños De 4 o 5 años Ya sabes Lo que son esos niños Imposibles de controlar De alguna manera Pero los maestros Son muy pacientes Los maestros Que tienen estos grupos Como el maestro Martín El maestro Rolando La maestra Paulina Son muy pacientes Para poderlos controlar De alguna manera Tenemos experiencia Ya en eso Pero aparte Tenemos los padrinos Que les llamamos Por ejemplo Ahora en la presentación Del domingo Cada grupo El maestro Martín Tiene como 10 ayudantes Cada maestro igual De 6 a 8 o 10 ayudantes Porque son cambios rapidísimos Que les toca bailar Un baile Otro baile Otro baile Y los cambios La verdad es que a ellos Casi las tienes que abrochar Y poner Igual a los grandes A veces aunque estén Un poco más grandes Que los niños más pequeños Entonces es un trabajo arduo Todo el tiempo con ellos Y de mucha paciencia Definitivamente De mucha disciplina también Bueno pues antes De hacer la invitación Queremos darles una probadita De lo que va a ocurrir Este domingo Que van a bailar Y quienes nos acompañan El día de hoy Mira nos acompaña Camila Esta belleza Que aparte Déjenme presumirla Que ganó la medalla de oro En ballet clásico Este año Muchas felicidades Es una gran bailarina De ballet clásico también Y tenemos a Carlitos Ellos forman parte Del baileo oficial Porque son El grupo principiantes A, B, C, D Y grupo oficial Entonces ellos van a bailar Un song Que es el song Del Gabilancillo Es de Jalisco Y es una creación Coreográfica Del maestro Fernando La bailaba él Por cierto Con la maestra Paulina Bueno Con diferentes la bailó Este Y es una creación Del maestro Fernando Del gadillo Que es el La bailan Diferentes grupos De diferentes maneras Pero esta especifica El song Del gabilancillo Es creación Coreográfica Del maestro Fernando Del gadillo Y la bailan Camila y Carlos David pues que te parece Si les dejamos el escenario Para que el público vea De lo que se va a tratar Este domingo Y ahorita hacemos la invitación Claro que sí Pasamos por acá Gracias ¡Gracias! No se asusten bichoncitos Yo soy el gaviláncillo que ando por aquí volando No se asusten bichoncitos, panomas ando buscando Soy el gaviláncillo que me la dejó llevar Soy el gaviláncillo que me la dejó llevar Avísenle a su marido que me la salva a quitar Avísenle a su marido que me la salva a quitar ¡Vamos! Muchas gracias Camila y Carlos Gracias por estar con nosotros Bienvenidos Mucho éxito este domingo Vamos a invitar a pasar a David nuevamente Y bueno, ¿esto es parte de Animalia o del homenaje a Fernando Delgadillo? Bueno, aunque es animal, es un gavilancillo Esto forma parte de lo de Fernando Delgadillo Bueno, podría ser una mezcla Podría ser una mezcla, sí ¿Cómo se sienten? Bueno, el Teatro Diana es un escenario importante Ya tienen mucho tiempo preparándose ¿Cómo se sienten al respecto? Es bonito bailar ¿Tú cómo llegaste al ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, Carlos? Pues que primero, de chiquito, desde bebé me gustaba bailar Entonces, no sé cómo fue que mi hermana se metió a esta escuela de folclórico Y yo la vi que bailó, pero ella se salió por cosas de su escuela Entonces yo le quise seguir, le dije a mi mamá Ya, méteme a esa escuela Seguiste con la tradición Ajá, sí Bueno, pues padre, ¿no? También que él sirva de inspiración su hermana Y bueno, desde pequeños, como lo mencionaba Estar tan involucrados en nuestras raíces, en nuestra cultura Y nos espera una tarde mágica, ¿no? Este domingo Sí, también cabe hacer mención Creo que es digno de hacer mención Que vestuario, siempre diseño, ya sea mío, maestro Carlos Ochoa Con vestuario muy bonito, muy buena calidad Tenemos escenografía, digitales muy padres Y toda la música es en vivo La primera parte, como son de animales diferentes Son de varios estados De Veracruz, de Yucatán Tenemos la banda yucateca, la banda sinaloense El mariachi antiguo, el mariachi contemporáneo Este... se me escapa el jarocho Un grupo de guerrero O sea, son como siete o ocho grupos musicales Todos arriba al mismo tiempo Porque se suelta un son de uno y otro Y están siempre tocando y bailando los sones Y también, este... Y también la segunda parte, pues es el son de Jalisco Que son tradicionales del mariachi Y también pura música en vivo, ¿eh? Es algo muy padre para ustedes como público, considero yo Eso nos faltaba mencionar la música en vivo Y hacer hincapié en esto Y bueno, la cita es este domingo 2 de julio a las 6 de la tarde En el Teatro Diana, Animalia, la primera parte Varios sones alusivos a animales de nuestro país Y la segunda parte, un homenaje al maestro Fernando Delgadillo 150 jóvenes, muy jóvenes bailarines en escena Para que no se lo pierdan Y bueno, pues que estén al pendiente ¿Tienen alguna red social? ¿Dónde podemos conocer más de lo que hacen? Para aquellos pequeños que estén interesados en ingresar a las clases Sí, está la página en Facebook Del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara Ahí se ingresa para poder tener toda la información sobre nosotros Igual en medios, ha estado saliendo Y en la Casa de la Danza, que es López Cotilla 972 Ahí van a ser inscripciones este próximo martes, por cierto Por quien guste, martes 4 a las 6 de la tarde Hay inscripciones para los niños nuevos que quieran Ahí está la información David Jiménez, director del ballet folclórico infantil De la Universidad de Guadalajara Camila y Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Domingo 6 de la tarde en el Teatro Diana Para que no se lo pierdan, vamos a hacer una pausa Con la siguiente información y ya regresamos Después de un día de pruebas Creo que estamos teniendo éxito porque no se nota mucho No hemos dejado ya mucha huella de lo que pasó En las dos columnas principales Y bueno, vemos que la técnica también está funcionando Estamos haciendo una fórmula especial Que se aplicó en este caso para el retiro de la capa pictórica A partir de la utilización de un gel Parte de la restauración requiere que las áreas a tratar Estén cubiertas para que los solventes realicen su efecto Del que esperan no dejar huella tras la exudación natural de la cantera Con el paso de los días La piedra naturalmente va a agarrar su pátina Con el temporal de lluvias que ya se acerca Entonces vamos a tener ya muy poco la huella De esto que pasó acá Con dos frentes de trabajo para culminar lo más pronto posible Por ser un icono del Estado con una demanda de espectáculo semanal de consideración Cabe señalar que para reparar el daño que se provocó en las ocho columnas Se invertirá al menos 150 veces el costo de los aerosoles Que se utilizaron en el acto vandálico Dijo Herrera Es un proceso que estamos ahorita valorando Inicialmente teníamos un presupuesto Y hemos estado invirtiendo en esos Calculamos un poco más de 25 mil pesos Más los impuestos y todo lo que genere Sin embargo, creo que es bien importante También incluir en esto el costo de todos los funcionarios que estamos en ello Porque de repente como que no damos cuenta a veces De todo lo que implica el tener que atender este tipo de circunstancias Que pues no son nada benéficas Con imágenes de Armando Peña para Elementos Gloria González En Roma, durante un trabajo de construcción Obreros encontraron ruinas chamuscadas en un edificio del siglo III Junto con los restos de un perro que probablemente falleció en el lugar Expertos opinan que las ruinas eran de la vivienda de algún aristócrata Que vivió en la era media del imperio romano El antropólogo mexicano Enrique Fernando Nava López Fue electo miembro para ocupar la silla 23 de la Academia Mexicana de la Lengua El especialista forma parte del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM Fue primer director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Estos elementos, hoy Paloma ha cumplido, gracias por su compañía Y tenemos listo un enlace telefónico con el maestro Renato Levi García Moreno Quien es el director de la Escuela del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández Maestro Renato, que gusto saludarlo, muy buenas tardes Muy buenas tardes a ustedes y a su público que está cautivo Me imagino que en todo momento con ustedes Un gusto poderla escuchar Y bueno, la llamada es para que nos haga la invitación Y nos platique un poco de la oferta que tendrán para los cursos de verano este 2017 Sí, nosotros estamos ya en el centenario del nacimiento de la señora Amalia Hernández Y en esta ocasión tenemos invitados especiales Tenemos a Leobardo Luna, que es uno de los fundadores de todo el son y fusión De la tradición jarocha a lo que son elementos contemporáneos Vamos a tener también a Mono Blanco, que da un taller muy interesante de zapateado Y obviamente vienen con muchos Tenemos al maestro Antonio Salcedo, del Estado de Jalisco Y al maestro Oscar Viveros, del Estado de Guerrero Y también nos va a acompañar el maestro Roberto Martínez Director del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato Son nuestros invitados especiales, más otros talleres que tenemos Vaya, pues bueno, muy interesante la alineación que tienen de invitados especiales para esta edición ¿A quién están dirigidos los cursos de verano? ¿A partir de qué edad pueden sumarse? Pues estamos a partir de los seis años y no necesariamente en estanza, ¿verdad? O sea, pueden ser principiantes desde los niños, niñas, seis años Y como siempre les digo, hasta que el cuerpo aguante Tenemos grupos de adultos hasta la edad que ellos quieran dirigirse Y sobre todo lo más importante, tenemos todos los niveles de principiantes, intermedios y avanzados Y el gusto por la danza es el requisito principal Muy bien, el requisito principal, por supuesto, que disfruten y se den la oportunidad también de conocer el folclor Si es que no lo han experimentado antes Entre los talleres que van a dar estos invitados Había leído un poco sobre el zapateado como instrumento de percusión, por ejemplo Sí, mono blanco maneja independientemente de los instrumentos tradicionales que se ocupan para el sonjarocho También el zapateado es una parte importante como un uso de instrumento No tanto como una parte bailada Hablamos de una parte rítmica que tiene que ver con todos los compases que lleva el sonjarocho Y ese es el taller que ellos imparten Como la métrica del zapateado forma parte de un instrumento musical más que de un baile Claro, ¿no? Que es parte importante de todo el son y el fandango en general De la tradición al sonfusión, ¿es otro de los talleres? Sí, es Leobardo Luna Leobardo Luna es uno de los maestros de mucha tradición del estado de Veracruz Que él hace una evolución del son tradicional hacia lo que es una fusión con música más contemporánea Y uno de los máximos trabajos que él tiene es el montaje en la compañía de Jalapa Que se llama Jarocho Es un poco lo que él va a hacer en este taller con nosotros Junto con la maestra Viviana Basanta Extraordinaria oportunidad, maestro Renato ¿Cuándo inician los talleres y dónde pueden tener más información para concluir? En nuestra página www.valetporcloricodemexico.com.mx Están los requisitos de inscripción, nuestras cuotas que son muy accesibles Y sobre todo tenemos ahorita una promoción del 20% de descuento hasta el 7 de julio Es muy importante que lo anoten Y ahí viene la cuenta y bueno, ahí también está nuestra dirección Estamos ubicados en la calle Violeta 31, casi esquina con eje central Entre el Teatro Blanquita y Gallivaldi, Metro Bellas Artes Claro, excelente pues muchísimas gracias por la información, por la invitación Y ahí está una extraordinaria opción para disfrutar y aprender este verano Maestro Renato Levi García Moreno, muchas gracias por tomar nuestra llamada Al contrario, muchísimas gracias y los esperamos Y consulten nuestra página También vamos a tener eventos gratuitos durante el verano Muy bien, pues estaremos al pendiente Gracias, muy buen día Muchísimas gracias Ahí está la invitación y bueno, como ya escucharon Para tener más detalles hay que consultar la página del Ballet Folclórico de México Más información con Adrián Peña Así es Paloma, muchas gracias Hoy es miércoles, miércoles de teatro Teatro para todos como parte del programa Vive el Arte de la Secretaría de Cultura de Jalisco Y está con nosotros Cintia Olivar Ella es una de las actrices que forman parte del elenco de colisiones O el incendio de las mariposas Que es el montaje al que le corresponde esta semana Pues deleitarnos a los tapatíos Y forman parte del colectivo Cardumen Teatro Bienvenida, gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias por recibirme Bueno, pues esta Lo que nos propone este dramaturgo, Manuel Barragán En esta historia es Digamos esas diferentes historias Cómo se entrelazan Pero no se fusionan Se colisionan Exacto Se colisionan Que de ahí viene el título Y también cómo las cosas pasan Tal vez sin ningún motivo Sin ningún sentido O un propósito en específico Simplemente suceden y ya Exacto O que a veces existe alguien Que no tiene nada que ver en el caos Pero aún así sale afectado Entre ellos las mariposas ¿No? Ok Y es muy representativo Por ejemplo Las mariposas monarca Porque como te comentaba hace rato El dramaturgo es de Michoacán Entonces relacionó mucho su vida personal De ahí viene esta metáfora Que la asocié con el título Y con la historia Y pues en Michoacán Las mariposas monarca El viaje que hacen de Canadá La obra tiene muchísimo que ver con esto Cómo ellas sobreviven Cómo ellas pasan este trayecto Y sobreviven al frío Y llegan aquí a México ¿No? Con la intención de sobrevivir Y seguir reproduciéndose Y ser más Tienen ya tres años Con este montaje Obviamente tiene ciertos cambios O cierta evolución natural Como sucede con estos montajes ¿No? Me platicabas además Que ya tuvo oportunidad Manuel Barragán De ver esta obra ¿Cuáles fueron sus comentarios Sus impresiones Después de ver el montaje A cargo de ustedes? A él le encantó Le encantó Está muy emocionado De que pues nosotros En realidad este montaje Surgió como un examen Que tuvimos en la licenciatura En artes escénicas Para la expresión teatral De segundo Él vino a vernos Al teatro experimental Y quedó encantado De hecho Esperamos recibirlo En esta corta temporada A ver si nos puede acompañar Que además es un ejercicio Importante Interesante también Para nosotros conocer A dramaturgos jóvenes Porque él realmente Es un dramaturgo muy joven Tiene Me platicabas que unos 26 años Es de Michoacán Y bueno El que se monten Obras de dramaturgos jóvenes Ayuda pues a que este Panorama escénico Panorama teatral En nuestro país Siga creciendo Se sigan haciendo cosas nuevas Y sigamos pues Conociendo los trabajos De futuros dramaturgos Probablemente muy conocidos O muy famosos Así es También nos ayuda a nosotros Como actores A seguir creciendo O sea Tres años ya trabajando Con el montaje Él crece con nosotros Y crecemos con la obra Como te platicaba Antes tenía un formato Diferente Ahora estamos trabajando El formato de teatro arena Que esto consiste En que las personas Estén alrededor De nosotros Y en realidad Nosotros como personajes Nunca salimos de escena Siempre estamos ahí Junto al espectador Nos sentamos junto a él Vivimos con él Es lo padre Del teatro arena ¿No? Que podemos abrirnos Más allá al espectador Toda una perspectiva De 360 grados Una perspectiva distinta Para ustedes como ejecutantes Tanto como para El público ¿No? Y bueno ¿Cómo son estos personajes? ¿Y cómo es que se colisionan Estas historias en escena? Bueno Es la protagonista Una señora Que es la que hace Que todos choquen Al final Una madre Que será interpretada Por mí Su hijo Y su novio Una maestra Y un actor Y un director De teatro Y pues Todas esas historias Aunque suene muy descabellado Se enlazan Y al final Sucede algo Pero tienen que verla Hoy En el miércoles de teatro Exacto Y al entender Por qué no es que se fusionan Sino que se colisionan Y aquí la invitación Para todos ustedes Hoy miércoles A las 8 de la noche En el Teatro Larifia Martín Casillas Entrada libre Cintia Olivar Además ¿Quieres hacernos una invitación Rápidamente? La capitana Gaspacho Sí, claro que sí Nosotros como colectivo También estamos Sacando a flote Las tremendas aventuras De la capitana Gaspacho Se presenta Los jueves Y viernes En el foro Ignacia Riola Que es la escuela De artes plásticas A las 7 Los esperamos Y por supuesto Que nosotros también Les estaremos presentando Los detalles aquí en Elementos Los vamos a visitar A una de las funciones O ensayos Ya nos pondremos de acuerdo Con ustedes Que es el colectivo Cardumen Teatro Muchísimas gracias Gracias por haber estado Con nosotros Y repetimos una vez más La invitación Hoy a las 8 de la noche Teatro Larifia Martín Casillas Si se lo pierden también Los siguientes dos miércoles Que son 5 y 12 También vamos a estar presentando Colisiones a las 7 Igual en el foro Ignacio Riola Perfecto Cintia, Olivar Muchísimas gracias Gracias por haber estado Con nosotros Y bueno Estamos llegando Al final de Elementos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Soy Adrián Peña Y me paro para despedir juntos Paloma Adrián Estoy esperando Gracias por su atención Lo invitamos a seguir disfrutando De la señal de C7 Jalisco Con una probadita Para el día de mañana Tendremos la visita De Esther Cisneros Para hablarnos de la función De valeta beneficio De los hospitales civiles Lalo Sendra Cantautor Tapatío Estará interpretando en vivo Vamos a darle seguimiento Además a este primer concurso Opera Palco Va a estar con nosotros Karina Hernández Directora de eventos especiales Del Palacio de la Cultura Y la Comunicación Y tenemos por supuesto La cartelera de cine Con muchos estrenos Es jueves Mañana Y hay cine mexicano Muy bien Eso es mucho más por supuesto Porque la vida cultural De Jalisco Es muy intensa Y lo invitamos a estar En contacto con nosotros Arroba Elementos C7 Twitter Programa Elementos Facebook Nos vamos Paloma cumplida Adrián Peña Adiós